Nos encontramos con Mariela Roa, Mariano Barbato, son parte de los organizadores de este 17º Encuentro Provincial de Teatro y Artes Escénicas. Gracias por venir chicos, cuéntanos de qué se trata. Hola, buen día. Sí, bueno, estamos acá para invitarlos, a invitar al público de toda Langostura a este 17º Encuentro Provincial de Teatro, que es la primera vez que se hace acá en Villa Langostura. Van a venir todos grupos de toda la provincia de Neuquén con sus obras. Son aproximadamente 25 obras que se van a realizar en cuatro días y en cuatro espacios, como ser el Centro de Convenciones, Casa de la Cultura, el Zoom de Bahía Manzano y la Escuela 341. Bueno, entonces, bueno, en todos estos espacios se van a realizar todas estas obras, a las cuales va a haber obras para chicos, obras para grandes, obras de humor, de drama, bueno, una variedad increíble, por eso los estamos acá invitando, porque es un excelente momento para ver una gran variedad de teatro, neuquinos sobre todo, porque son todos grupos de Neuquén. Este encuentro, Mariano, 17º Encuentro, ¿cómo es que se eligen las obras que van a venir? Bueno, se hizo en agosto una llamada de inscripción de las obras que desean participar. Acá lo que hay que destacar de importante es que la inscripción comprendió no solamente obras que ya estén puestas en escena o montadas completamente, sino que también podrían inscribirse trabajos en proceso, obras por la mitad, talleres o cursos o charlas, toda actividad que los colegas teatristas del resto de la provincia quieran mostrar al resto de sus compañeros. O sea, la intención de este encuentro principalmente, además de ir a ver teatro, es que se produzca un encuentro entre todos los teatristas de la provincia y de alguna manera ver en qué anda cada uno. Este, como decía Mariela, es el 17º que se realiza en la provincia, es un encuentro que viene organizando la asociación colega Ateneas de Neuquén hace ya 16 ediciones. El anterior fue en la ciudad de Neuquén capital y el 15º fue en la ciudad de Chosmalal. Es por eso que, bueno, las obras que vienen en esta ocasión, tenemos obras de Neuquén, tenemos obras de Plotier, tenemos obras de Picún Laufú, tenemos obras de Chosmalal, hay alguna obra de San Martín y tenemos de Villa Langostura 6 trabajos para presentar. La verdad que impresionante porque es, digamos, 25 obras en el término de muy poco tiempo. Mariela, decinos bien la fecha, cómo la gente lo puede aprovechar, cuánto tienen que pagar la entrada. Bueno, eso también es para aprovechar realmente porque tienen un bono contribución de 50 pesos, o sea que es muy accesible para todo el mundo. Igualmente, si alguien no puede pagar, yo diría que también se acerquen, porque el interés a veces hace que se pueda conseguir el ver las obras. En la 341 se van a realizar obras para los chicos de forma gratuita, directamente, todos los días. Y la programación es del 26 al 29, ¿no? El encuentro es hasta el 30 porque los teatristas vamos a estar hasta el 30 en encuentro de octubre. Y las obras son del 26 al 29 de octubre. Ya en breve va a estar el cronograma con todas las obras, los horarios, en qué espacios se hacen. Y ahí, bueno, ya los vamos a difundir para que sería bueno, uno se va organizando, ¿no? Se va tomando los días. Va a venir mucha gente también, muchos espectadores de afuera. Muchos espectadores de San Martín, de Bariloche, de Neuquén. Se lo ha tomado también un poco como turismo cultural, gente que ha dicho, bueno, aprovecho a ir a ver a la angostura y a ver teatro. Entonces, bueno, hay un poco esa organización también. Entonces, cuando tengamos el cronograma, uno se puede ir anotando qué obras le interesan, de qué lugar, o a qué hora uno puede. Entonces, bueno, yo puedo de tal hora a tal hora, veo en esa franja qué puedo ir a ver, o si me queda más cómodo un espacio que el otro. Bueno, una variedad. También es importante destacar que una de las pretensiones es intentar transformar el Zoom de la Escuela 341 en una sala de teatro con todas las instalaciones y todas las comodidades como para que la gente del barrio tenga a mano el acceso a las obras de teatro. Entonces, afuera de lo que tradicionalmente se usa, que es la Casa de la Cultura y el centro de convenciones, tenemos dos lugares más para usar, uno es la sala de Manzano, la salita de Manzano, y además el Zoom de la Escuela 341. Entonces, los vecinos de los barrios más populosos van a tener a mano el teatro y la idea es llegar con el teatro a la gente.